Hola, soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde más que un tutorial o una reseña vamos a hablar de cositas que me han preguntado a través de mis transmisiones que hago los domingos a las 8 de la noche vía Instagram. Veo mucha gente como con dudas de cómo comprar en internet, cómo me va a mí, qué he hecho yo, cómo se hace y pues voy a contarles mi experiencia como para resolver un poco esas dudas básicas de quienes no han comprado nunca o de quienes han comprado pero como con temores que son temores lógicos para todos y pues nada, vamos a hablar de puntos a favor, puntos no tan a favor y así. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de las ventajas de lo que es comprar en internet. Entonces, bueno, creo que para mí la primera ventaja sería que no tengo que ir a una tienda a hacer una fila o esperar hasta el fin de semana para poder ir a las tiendas y comprar porque entre semana mi horario laboral no da para llegar a la tienda antes de que la cierren. Entonces, eso sería punto a favor. Ahorro tiempo porque sencillamente puedo usar mis días libres o mis tiempos libres haciendo otras cosas. Otra cosa sería que las tiendas online, las tiendas de ventas por internet, tienen atención las 24 horas, cosa que no pasa con las tiendas normales de la ciudad donde uno está. Y otra ventaja es que puedes encontrar precios exclusivamente de la empresa, de quien fabrica el producto o de quien es el primer comercializador del producto a la venta más rápido por internet que directamente en las tiendas. Quien trae la mercancía a Colombia o al país que la lleven siempre va a tener un costo por importación, por transporte, todo eso. Entonces, si tú lo compras por internet te puedes ahorrar unos pesos que te cobra la persona que sí lo importa, que lo trae todo y pues nada, es a favor tuyo siempre. Ahora sí, ¿cómo comprar por internet? Entonces, el primer requisito, súper, súper importante, sin esto no puedes comprar por internet, es tener una tarjeta de crédito con la que puedas hacer compras internacionales, que tú sepas que es una tarjeta que te la aceptan a nivel mundial. ¿Cuáles son esas tarjetas? Puede ser Visa, Master, American Express, entre otras que se dan en otros países que también tienen alianzas con Visa o Mastercard y así. Bueno, el siguiente punto que yo vería súper importante es que tengas abierta una cuenta de PayPal. PayPal es una empresa que tú lo puedes buscar en internet y ampliar lo que yo te voy a decir acá, porque ellos tienen detalladamente escrito cuáles son los beneficios que tú tienes al adquirir una cuenta con PayPal. Una cuenta con PayPal no te cuesta nada, primero, eso es importante saberlo, y lo otro es que PayPal actúa como un banco de datos que te protege los datos de tanto hacker que hay en línea, tratando de robarse números de tarjetas, códigos de seguridad y todo, lo que en mi caso y en mi país los colombianos sabemos que es súper frecuente aquí, y pues no sé, a nivel mundial yo supongo que también, pero pues aquí cada rato te clonan la tarjeta o te llegan cobros a tu tarjeta que no son tuyos, y eso también se debe por no tener una protección en datos, por comprar en cualquier página donde no hay como una barrera, y cualquiera puede ver los datos a nivel internet, a eso me refiero. Esas son cosas que quienes no somos hackers, quienes no andamos en el medio de la maldad, entonces no vamos a ver nunca ni las vamos a saber nunca, pero eso existe. Algo súper importante es que muchas de las páginas que venden en internet son americanas, y por ejemplo te pueden ofrecer que te regalan el envío mientras que vivas dentro de Estados Unidos, entonces ahí vendría un punto a favor, porque uno de los tips importantes, o el tercer tip importante del que vamos a hablar, es que debes tener un buzón, o un casillero virtual, o como más les llaman, centro de recibo, o no sé, ese tipo de bodegas, para que me lo entiendas mejor, son como unas bodegas que crean personas, que te pueden recibir el paquete en la Florida o en alguno de los estados de Estados Unidos, y ellos te informan a ti la dirección, el teléfono, para que tú se la des a la página en la que vas a comprar el producto. Ahora, ¿qué hace la página? Pues cuando tú compras, pones esa dirección del buzón, te mandan el artículo al buzón, o bodega, donde te lo reciben, ellos te mandan a ti un correo, informándote que ya está ahí la mercancía que tú pediste, y ellos van a quedar esperando hasta que tú des la orden de que te traigan eso a Colombia, como es este caso. Obviamente, eso tiene un costo. Hay buzones que no cobran por inscribirse, hay otros buzones que no cobran por inscribirse, pero cobran una cuota de, ponle tú 20 dólares, estoy diciendo un número que no, que es un ejemplo solamente, te lo cobran anual 20 dólares, y de ahí en adelante, pues puedes usar lo que tú quieras. Bueno, obviamente esos buzones te cobran por traer el paquete a Colombia, sí, te cobran por peso y por volumen, obviamente porque están prestando un servicio, y pues nada, sencillamente lo mandas a Colombia y ellos te lo entregan en la puerta de tu casa. Otro tip y muy importante es que a la hora de comprar en internet debes saber tu código postal. Ya sé que para la gente de Colombia no es tan normal que te hagan esa pregunta, ¿cuál es tu código postal? Sencillamente eso se escucha más como en otros países, es mucho más frecuente, lo exigen la gente, en nuestro país no, pero no quiere decir que no exista. Sí, todos tenemos un código postal y tú lo puedes buscar en internet. Te aparece en algo muy parecido al GPS, donde puedes ubicar en un mapa tu casa exactamente, tu dirección, casa, pones todos los datos y ellos te muestran cuál es el código postal de la zona donde tú vives. Entonces, no te quedes sin averiguarlo antes de hacer la compra. No esperes hasta última hora para tener todos los datos. Pues, básicamente tienes que tener también tu dirección completa, estar seguro de la dirección donde estás viviendo, estar seguro que va a haber gente para recibir el paquete y así. Normalmente, cuando yo hago compras por internet en países asiáticos, ellos envían gratuitamente el paquete. Ese paquete gratuito se demora más o menos de un mes a mes y medio. Puede alcanzar hasta los dos meses. Ellos lo envían por China Post, que eso es económico, no, perdón, gratis, y aquí lo recibe 472 cuando entra al país, porque 472 es el correo nacional del Colombia. 472 lo que hace es recibirlo y llevarlo a tu casa. Normalmente, ellos no te van a decir, con el número de guía, ven y búscalo en la bodega principal del aeropuerto. No, eso no sucede. A menos de que, si hayas pagado el envío, y que te hayan dado un número de guía, y que te hayan ido a buscar a tu casa varias veces, tres creo que son, y pues que definitivamente ya no. Entonces, tienes como unos días cortitos para ir a buscar a 472 directamente a las bodegas de ellos, a la principal, pero únicamente con número de guía. Por ejemplo, en páginas donde es gratuito el envío, pues no vas a poder buscar nada, si sencillamente ya se reportó que vinieron tres veces a tu casa, y que no estabas, no te entregaron el paquete, pues ellos lo que van a hacer es devolver el paquete a China. Y ahí tú dirás, y la plata, porque ya la habían descontado de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Porque descuentan inmediato. Pues resulta que ahí entra a jugar PayPal como una de las ventajas en las compras por Internet. ¿Por qué? Cuando a mí me devuelven un paquete, yo sencillamente le escribo a la página donde lo compré, mira, nunca me llegó el paquete, ya van 6, 7 semanas, y nada que llega, ¿qué debo hacer? La página puede contestar esto, lo otro, lo que contesten. Si tú hiciste la compra a través de PayPal, puedes ir a la página de PayPal y contarle a PayPal que el producto de tal pedido que tú hiciste la compra tal día, tal hora, no llegó a tu casa y ellos más o menos en 48 horas, en el lapso de 24 a 48, te van a estar devolviendo el dinero a tu tarjeta de crédito. Y si tú tienes todo lo de tu banco enlazado con tu celular, entonces te va, el banco te va a avisar a través de un mensaje de texto a tu celular que te devolvieron, que reversaron, esa es la palabra que ellos usan, reversaron la compra tal. Y ahí tú sabes que te devolvieron tu dinero. Por eso no vas a tener problema. Si tú no tienes PayPal, puedes correr con el riesgo de que el vendedor nunca te conteste o de que se demore muchos días en contestarte y quién sabe cuánto tiempo en devolverte la plata. Y pues imagínate tú pagándole a un banco una plata que no, que realmente no, no estás usando porque no te llegó nunca el pedido. Y el banco, por lo menos en Colombia, jamás te va a reversar sin tener un montón de cosas y procedimientos. Ustedes que son colombianos me entienden cómo es el tema aquí de los bancos. Ahora vamos a hablar en qué páginas compro yo. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que yo no soy experta. Yo solamente soy compradora y ya. Sí, no soy experta en compras ni nada de eso. Gracias a Dios nunca he tenido problemas con lo poco que he comprado y me ha ido súper bien. Mi página favorita, porque no compro en muchas, pero mi página favorita quizás sea Buying Coins. Les voy a dejar aquí. Yo he hecho videos de algunas compras que he hecho con ellos. Creo que de dos o tres, no sé. Y he comprado varias veces, pero hay cosas que a veces digo creo que no les van a gustar entonces por eso no hago el video. Pero, básicamente allí he comprado el envío a Colombia es gratuito. Ellos tienen una página que no es que tengan un montón de cosas, pero que digamos tienen cositas que a mí me gustan y las pido y me va súper bien. ¿Se demora? Sí. Se demora un mes, mes y medio. Sobre todo si pides de octubre hacia diciembre te puede llegar hasta en marzo. Es así. Porque son temporadas altas, la gente está pidiendo para diciembre y todo eso. Bueno, básicamente eso con Buying Coins. Ellos reciben PayPal y los envíos son gratis a Colombia. Hay otra página que se llama eBay y con ellos solamente he comprado una vez porque soy muy desconfiada con el tema de las tarjetas. Entonces, ellos no reciben PayPal y pues yo les soy sincera yo no compro en un lugar donde no reciban PayPal. Sé que hay Herb creo que se llama así ellos no reciben PayPal no tienen los pagos con PayPal pero son también confiables. Lo sé porque amigas mías han comprado ahí. Es otro tipo de página quizás encuentras cositas de pronto un poquito más exclusivas en la gama de belleza y todo eso. Bueno, son diferentes conceptos y diferentes vivencias lo de otras personas. Bueno, yo en Ebay compré una sola vez y algo muy económico y cada rato miro la página y veo muchas cosas lindas sin embargo yo siento mucha desconfianza entonces me abstengo prefiero como comprar por otro lado y aguantarme las ganas y no sé tratar de buscarlo en mi país o algo así. Pero hay muchas páginas que te reciben PayPal y y bueno vas a poder hacer una compra exitosa. Creo que no es más si tienen alguna duda queja sugerencia comentario la pueden dejar en la parte de abajo hay un huequito donde ustedes pueden comentar primero de aquí para abajo te voy a sugerir algo por aquí hay un botón rojo que dice suscribirse pínchalo después de él al lado viene una campanita pincha la campanita activa las notificaciones con eso no te vas a perder los próximos videos que por aquí se publican y debajo de eso vas a encontrar una cajita chiquitita que dice comentar y pues ahí puedes dejar tu comentario pregunta o algo que tú quieras decirme. Ahora yo trato de contestar todos los comentarios como les dije yo no soy experta pero trataré de averiguar si no sé algo de la respuesta de la pregunta que ustedes me están diciendo trataré de averiguarlo y si no si tú estás viendo este video y de pronto sabes mucho más que yo y quieres contestarle a alguna de las personas que dejan el comentario pues bienvenido o bienvenida siempre y cuando lo hagas con mucho respeto y siempre y cuando lo que vayas a comentar sea sobre el tema del video si no es sobre el tema del video te agradecería que te abstengas y pues así nos vamos apoyando los unos a los otros para poder aprender y pues para no dejarnos como embobar tanto sin embargo compra tranquilo compra sin afanes te animo a que vayas a la página de Paypal ellos en su página principal antes de que tú abras la cuenta ahí tienen unos como cuadritos que dicen para qué es Paypal qué hacemos con Paypal o qué es lo positivo para ti con Paypal ellos te explican todo al momento de abrir la cuenta te sacan también un texto que es bueno que lo leas no te empereces porque quizás esa pereza después te puede pesar cuando te hagan preguntas o te pase algo con tus datos vía internet entonces es importante que leas todo y bueno no son largos contratos no es una cosa tediosa de 15 páginas no nada que ver son cosas pequeñitas bastante claras que te pueden ayudar a despertar un poquito en el tema ese de las compras por internet aparte que Paypal no solamente te permite comprar sino también te permite recibir regalos por ahí bueno tú si vas y lees vas a entender un poquito de eso y pues espero que este video les sirva sobre todo a las personas que me han hecho las preguntas no sé si tienen alguna otra pues entonces lo estaremos solucionando en en las cajitas de los comentarios nos estamos viendo recuerden darle like a este video y si creen que le puede servir a otra persona que esté cerca de ustedes por favor compartanlo compartanlo en sus redes sociales o mándenselo a la persona por whatsapp por instagram por donde ustedes quieran para que venga vea el video y también abra un poquito los ojos ante esa ese temor que tenemos normalmente los colombianos como es este caso de las compras a través de las páginas de internet pues bueno quiero leerles algo de una publicación que hice a través de instagram y es esto no podemos evitar que problemas tormentas situaciones lleguen a nuestras vidas pero si podemos confiar en que dios estará con nosotros esto lo publicó poeta del cielo yo lo sigo a él es un chico de guatemala si mal no estoy y pues nada también tiene canal por si quieren ir a verlo es hace unas cosas hermosas siempre compartiendo de la palabra de dios entonces espero que esas palabras queden un poquito en tu corazón recuerda confiar en el señor en tu creador besitos y abrazos recuerda darle un like a este video y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad chao chau 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 Gracias.